Hola, soy Digo Tiscornia de Farmacia Líder. En este 2021 cumplimos nuestros 25 años y este año tenemos proyectado seguir atendiendo a la gente, hacerle más fácil el acceso a sus productos, a sus medicamentos y acercándole las tiendas físicas como la parte virtual a cada uno de nuestros clientes. Tratando siempre de priorizar la atención y la calidad en los precios.